Pero Dios intenta ganarse tu cuerpo a través de tu mente. Bueno, pero no puedo hablar portugués porque usted tiene mucha vergüenza de decir eso. Entonces, le puedo hablar español. ¿Está bien? Bueno, hace mucho tiempo, hace muchas épocas, en la antigua Grecia se hablaba de la mente y el cuerpo como una dimensión diferente. Pero la Biblia nos expresa que se juntan estas cosas, que nosotros tenemos que tener tanto la parte mental como la parte de nuestro cuerpo unidas en armonía para con Dios y también para con las demás personas. Es interesante como que algo nos afecte a nuestra mente, afecta a todas las cosas del ser humano. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que afectan a la mente es como nosotros tenemos nuestro estilo de vida propio. Muchas veces, nosotros nos distanciamos de esta parte porque preferimos utilizar nuestro cuerpo de forma de diversión y no como un templo que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios expresa. ¿Cierto? Por eso, adoptar un estilo de vida saludable, ¿sí? No solamente nos alarga la cantidad de vida, la cantidad de años que vamos a permanecer vivos, sino que nos pone en armonía con Dios, con nuestro Creador, que solamente a Él tenemos que servir. Ahora, hay una cosa bien interesante que mencionar en la lección de este día miércoles. Es que Satanás intenta ganarse tu mente a través de tu cuerpo, a través de las cosas vanas de la vida. Pero Dios intenta ganarse tu cuerpo a través de tu mente. Porque Él cree que nuestro cuerpo es el templo de Él, donde Él puede habitar. Y de alguna forma, utilizarte a ti, utilizarme a mí, para poder servirlo a Él. Para poder entregar el mensaje del Evangelio. Porque el Señor quiere venir pronto. Y yo quiero ser parte de los que ayuden a que el Señor pueda volver pronto. Te animo a que tú también seas parte de eso. Te animo a que puedas estudiar la lección. Y a que puedas tener una combinación de tu mente y tu cuerpo en armonía con Dios. Que Dios te bendiga. I love... No. Eu amo Brasil. Yزé. Yo amo Brasil. Y es realmente haciendo que el Señor puedes vivir. Y es algo igual que apres, tiene confianza.